Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Buenas noticias para Kate Middleton, recibe el alta hospitalaria tras su operación abdominal. La princesa de Gales ya se encuentra en casa después de días ingresada en la clínica de Londres. Kate Middleton ya ha recibido el alta hospitalaria después de más de 10 días ingresada. Por haber sido intervenida quirúrgicamente de una operación abdominal programada. Ahora, la mujer del príncipe Guillermo tendrá que continuar recuperándose en casa, y se espera que retome definitivamente su agenda para Semana Santa. La princesa de Gales ha vuelto a su casa de Windsor para continuar con la recuperación de su operación. Su evolución es favorable. El príncipe y la princesa quieren dar las gracias a todo el equipo de la London Clinic, especialmente al equipo de enfermeros, por su dedicación y sus cuidados. La familia de Gales se encuentra agradecida por los buenos deseos que ha recibido desde todas las partes del mundo, dice el comunicado oficial de Kensington Palace emitido este mediodía. Aunque ha sido hace unos minutos cuando ha trascendido la noticia. Lo cierto es que se desconoce el día exacto en el que Kate Middleton recibió el alta hospitalaria. Además, tampoco se han difundido imágenes del momento exacto en el que la princesa de Gales abandonó la clínica, continuando con el hermetismo inicial que ha rodeado a la delicada situación de salud, que ha mantenido en vilo a toda la población. Desde que el palacio de Kensington decidió emitir un comunicado anunciando que Kate Middleton había sido intervenida de una operación abdominal programada, el silencio y el respeto ha marcado el ingreso de la princesa de Gales. El príncipe Guillermo decidió coger la baja para mantenerse al lado de su mujer, en estos primeros días de recuperación y no se ha separado en ningún momento de ella. Las primeras imágenes del hermano de Harry llegando a la clínica Londres, y su notable preocupación alertaron de la gravedad de la situación a toda la ciudadanía ya que, a diferencia de la intervención de próstata de Carlos III, la información se ha manejado en la más estricta privacidad, y no han trascendido ni incluso los verdaderos motivos por los que ha tenido que ser operada, situación que ha desencadenado en multitud de especulaciones sobre qué le ocurre exactamente a Kate Middleton, una de las más queridas de la corona británica. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!